heiho yugioh meta vamos a hacer una tier list de los mazos que van a estar en el top en el nuevo formato de junio de 2023 ya sabéis que ha salido una banlist así que bueno vamos a estar viendo un poquito cuáles creemos que son los más representativos y los vamos a poner pues en categoría hemos puesto uno uno cinco dos y roda vale un poquito y al final acordaos ponen los comentarios cualquier cosa que veáis oye pues este de no lo paséis a percibido pasáis soporte luego que sale de nuevo si creéis que nos hemos dejado algún de poner en los comentarios que de y en qué tier lo clasificaréis vosotros vale inclusive oye pues siempre habría este del 1 al 1 5 pero como ponéis eso en el 2 nos lo decís en los comentarios bueno vamos a empezar antes de nada no es un formato en el que haya tier 0 entonces pues directamente pasamos al al tier 1 que va a tener varios varios candidatos y empezamos fuerte empezamos con brandon que yo creo que hablando de tier 1 va a ir directo al tier 1 no creo que vaya a ser el más top del tier 1 pero si pero coge con con lo que es abajo castilla abajo super heavy o que lo sabes contiene se ve beneficiado por la banlist el expulsión duele duele pero no tanto porque tienes el sunfire que es más vulnerable hacer toda la jugada para bueno pues si es más vulnerable pero tampoco pierdes el lock como si hubiese mareado la marioneta entonces y bueno de por si el mazo yo creo que es bastante bueno así que un tier 1 sólido y luego como tier 1 yo mira también yo creo que castira castira ahora habrá que ver si yo lo veo mejor 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 que brandes todavía pero sí que es verdad es que igual a 2 en unicornio afectará consistencia seguramente igual haya más manos que se abriquen puede ser vamos por lógica por estadística sí luego hay gente pues que se abriera de voz potas pero bueno es lo que hay lo que a ver mi teoría con castira es que el diablosis les duele pero bueno todo el trabajo del mazo lo estaba haciendo el arise hard pass entonces el arise hard pass lo van a seguir haciendo el arise hard a uno pues tampoco bueno bueno está ahí tampoco lo va a matar entonces yo creo que tier 1 sólido incluso creo que va a ser de los mejores o el mejor del tier 1 con un pequeño saltito entre él y el resto al menos de momento hasta que se asiente un poco el meta yo creo que tier 1 y bueno no estos días que salgan también que la competencia entonces ahí está vale vamos 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 en orden quizás mejor bestial bestial control bestial control yo pondría un 1 5 está bien pero es que a ver tengo un problema contra matemech era muy bueno claro ahora que matemech no va a estar dando en el meta y había bastante por el bando de círculo claro ahora no va a estar dando entonces hay ahí claro también hay otro punto si dragon link sube ahora también es bueno claro claro porque a la bola le le fastidia yo igual si entre medias entre tier 1 5 y el 2 yo quizá lo pondría en el 2 con pronóstico reservado de ver como evoluciona el meta pero puede ser un tier 1.5 fácil depende de lo que se juegue yo lo pondría más 1.5 pero al final al principio no 1.5 porque también tiene buen recoger el suelo vale bueno lo ponemos en 1.5 yo creo que se mueve ahí tal quizás luego cuando estemos terminando la lista queremos cambiar algunas cosas entonces pues bueno nos dejamos también ese margen yo más que nada me he metido más 1.5 por el recoger que tiene cuanto tiene ya las mágicas y las trampas ya es una escalada y sigue y sigue una bola Dark World yo creo que ahora que no va a haber igual no hay tanto drol puede ser por la bajada de Super Heavy y la bajada de Purri igual no hay tanto drol y puede ser un formato que le beneficie sí incluso igual hay gente que juega Dark World Purri que le digo ahora oye pues mira me ha quitado un poco pues le meto robo 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 en Dark World y a ver qué tal hablando de la Dark World pura Tier 2 sí Tier 2 2 depende de cómo se juegue la cosilla 2 y si el formato evoluciona y se sigue jugando drol pues robo es que eso sí drol es que y luego va robando y el otro robo al drol y ya está dinos que le sale lo nuevo además sale ahora en junio va a salir el día que estamos grabando no hay ni más ni menos dinos con lo nuevo entonces con lo nuevo ojito ya yo hasta ahora lo metería en robe pero con lo nuevo va a haber que ver qué tal o sea ahora mismo tal y como está el día robo sí un robo y un poco así pero con lo nuevo a dos seguro sí y veremos y uno cinco veremos yo lo pondría incluso delante de Dark World pues si hagas también creo que es un mazo más sencillo de jugar ahí sí yo creo que no tiene tanto es más lineal aunque sí que la verdad que el combo si te dejas el combo con la parte scrap es largo tienes que saber también si se usa mucho los pequeños entonces a nada que te despistes un poco igual o bueno sí pero yo creo que tier 2 con lo nuevo está bien tier 2 sí veremos sí porque lo nuevo es bastante es completo es también drol es que de medio donde te metan el drol también claro sí que es verdad que invocas mucho de deck con lo cual no es tanto el drol el problema pero si no llegas igual a píldora bueno a ver puedes intercalar está bien porque invocan mucho entonces está bien sí y el hecho del miss C es que el miss C es absurdo entonces son pobres pero bueno y un buco es muy gratis está bien está bien vale Drytron yo creo que estamos un poco en lo mismo que con Dark World si se deja de jugar tanto drol Drytron puede ser bueno bueno hasta qué punto pues claro sabiendo que la vista del control existe pues bueno hasta cierto punto pero sí y teniendo a Lightheart también está un poco dolido si Brandeis te juega con con el shifter de Sile también es fastidia si es Flander hay cositas que te cierren y tal que está bien pero igual yo lo ponía a final de 1.5 porque sigue teniendo acceso al lock sigues teniendo Chaos Max tiene un par de cositas este es el turn skip también entonces tiene varias variantes que molestan 1.5 entonces si 1.5 final porque a que se desfile en el juego por detrás por detrás de Vista del Control ¿verdad? si yo creo que un poquito mejor Vista del Control me estoy dando cuenta que estoy viendo la lista mientras Diego habla y creo que es algún mazo lo vamos a poner más en rogue no hay uno por ahí hay algún rogue bueno algo lo que tiene bueno Lifetween no sé si Lifetween pura o estamos hablando de Sprite Lifetween yo creo que la variante con Lifetween es un poquito mejor que el resto por el hecho de que tienes el pop que eso no te lo da el resto si no llegas a o sea si te tiran por ejemplo te paran en el el JIT te quedas un poquito y si has interrupciones con lo cual yo creo que un poquito mejor aunque te paren sigues invocando y tal y haces el link que está bien y luego puedes robar lo bueno que aunque te metas a troll luego en el turno lo que es que puedes robar con lo cual sigues teniendo un poco si compres un poco tier 1.5 por delante de los dos que tenemos por delante sí no sé si tier 1 pero 1.5 alto no sé cuánto si colprice a diego le encanta yo estoy por empezar a jugarlo el problema que le veo es el tiempo es el irte a tiempo entonces por el momento quizás tier 2 si un 2 veremos si le sacan soporte está muy bien está muy bien el deck compite bien pero le falta le falta básicamente de precio a tiempo si te vas muy mucho si así que tier 2 coincidimos podría ser el ro por detrás del árbol si vale bueno a ver pero solo por el problema del tiempo si no lo pondría tier 2 primero Flanderis el deck que nunca muere esto es una piego de efecto yo lo pondría sigue haciendo lo mismo que siempre y lo sigue haciendo bien entonces el único problema que tenía ahora que se está viendo mucho drol si entramos en lo mismo hay que ver un poco cómo evoluciona el formato ver si se deja de jugar tanto drol pues le va a beneficiar yo estoy entre tier 2 por delante de lo que tenemos o tier 1.5 y casi que te diría que por delante de Drytron no lo sé tienes tienes factor de que ojo así ya no hay gama y ya no hay gama y ya no hay gama efectivamente con lo cual es que poder ponerlo por delante de Drytron sí sí tiene sus cositas tiene sus cositas está ahí está fuerte bueno Labri ahora creo que volvemos a dar el salto otra vez al tier 1 yo me la metería en el tier 1 rica rica y a sola o sea más que nada porque la pal que te haya metido Lightning A2 Lightning A2 es una manera menos es una manera menos de verla en mano entonces por delante de yo creo que por detrás de Castilla y por delante de Brandes o así yo creo que pondría a Brandes delante ambos mazos están teniendo muchos tops ahora la versión de combo de Labrid con el Ikea que se llama con los muebles está muy bien me parece bastante igual entre Brandes y y Labri sí y los dos pierden algunas así que a ver no tanto no no vale Marincers al final de Tier 2 quizás y bueno quizás con opción de bajarlo a Robe pero me parece un muy buen mazo y creo que puede competir pero pues hasta cierto punto entonces no sé si aquí o Robe qué opinas tú te voy a dejar a ti deja a ti a ver tiene buen combo y pam pam y listo ventaja porque tiene mucho non engines que son one card combos bien yo de momento voy a dejar Tier 2 pero pero por detrás del resto yo lo que la he jugado me parece que puede competir que se queda un poco corto pero puede competir entonces es nuestro amigo el circular ya baja a 1.5 a 1.5 yo incluso incluso 2 es que el problema es que sigue teniendo small work sigue teniendo cien en minado o sea realmente a 1 el problema si si o si va a 0 sí pero cien en minado te tiran as y es un es un menos 1 sí pero es el risk que juegas claro o sea no llega a estar completamente muerto no muerto muerto no está pero está mucho más bajo de lo que estaba sí y también te digo que ahora mismo tienes las variantes que igual no sé porque no juega si con cohetal que con el fireball defender que ha salido creo que es el cortafuegos nuevo que ha salido no sé si es el defender o no el defender se juega 1 creo que es y el nuevo que ha salido que es el ultra se juega 3 y ya tienes por ser para visión con el link nuevo con el que salió en mafe que no me acuerdo como se llama es un link 4 también está bastante bien yo lo ponía 1.5 1.5 por hecho de que la valiente creo que le da un impulso a que haya estado a 1 1.5 por debajo pero yo creo que siendo un poco optimista a mí el palo de la valiente me parece duro lo ponemos el último si quieres de momento el último luego vemos a ver si la valiente la valiente está fuerte purrely otro golpeado por la valentía yo este de momento eso te iba a decir yo creo que de momento y hasta que salga lo nuevo del soporte lo pondría incluso rogue yo iba a meter tier 2 y me he dado cuenta que hemos puesto rogue que es incluso peor que rogue ¿tú dónde le ibas a meter? 1.5 tier 2 tier 2 para 1.5 porque la cuestión es duro es duro es bastante luego tienes el spam de los bichos aunque no tengas la mágica buena sigues teniendo el spam de los bichos y a nada que vayas usando las mágicas claro también depende un poco de la mano pero puedes llegar a hacer también el exnoid diferente manera sí pero acabas pero lo puedes hacer tú también no es tan fácil de hacer lo que claro te meto la negación con la lily el 9 el rogue luego el siguiente o con el lip me estoy viendo que no ponemos ninguno en el rogue que se ve uff yo es que lo veo lo veo mal al menos de momento yo creo que en un 2 1.5 de momento a ver con el soporte yo creo que 1.5 1.5 ahora tal cual está ahora no con el soporte puede que sí ahora de momento no y 2 a ver yo antes de jugar cualquiera de los votos que hay en cierta jugaría si tuviese dinos si que es con el soporte tal esto depende de cómo haga pero antes si tuviese una yo es que te lo estoy diciendo teniendo purrera en la cena y no fue con golpes pero bueno yo tengo mis dudas con la purrera no la sé indeciso runic runic y variantes que runic le han tocado la fuente que le han puesto 2 pero yo se jugaba 2 bueno se podía jugar 3 y hay gente que lo ha jugado pero tampoco creo que tampoco creo que porque le hayan bajado la fuente le hayan matado luego y a la versión de natura por la que han tocado el sacred tree que pues si era una carta un poco tampoco estaba rota sí pues entonces bueno 1-5 sí yo creo que sí creo que no está al nivel de los tier 1 creo que es muy buen mazo eso sí pero creo que no está al nivel de los tier 1 pero sí que creo que está por encima de los que ahora mismo tenemos en 1-5 bueno quizás igual entre la EVE y Twin Sprite sí la Odea y Brasmos un poquito mejor la EVE bueno Dragon Link tenemos Dragon Link se beneficia de esto la cuestión es que está un poquito mejor la vista del control ¿vale? un poquito mejor porque tienes mucho más sencillo no te pones Nibiru no sobrestindes demasiado pero deja mejor el campo la Dragon Link si pasa todo que ese es el otro problema si pasa todo entonces a destierro juega mucho peor la Dragon Link después del momento entonces habrá que mirar también pues eso como bullsean un poco las cosas pero la Dragon Link sigue siendo un muy buen mazo tiene una parte de Vistia encima es lo que decir se beneficia de jugar en los propios Vistias y al final la mecánica es lo mismo solo que tienes el plus de la parte de Roque entonces la pondría 1-5 posibilidades 1-5 posibilidades 1-5 no se está jugando mucho ahora yo creo que un poquito más por eso entonces la pondría debajo de Marte Mecha bueno sí la pondría debajo o sea veo un poquito mejor va de control o sea vista control porque es más esto esferas set set vas y solo al robar hand traps y demás controla bastante más y claro la parte negativa es que la Dragon Link tiene bastante hand traps ojo porque mete bastantes pero mete más y lo ves por detrás de MadMets yo creo que creo que Diego está siendo optimista con los mazos que se han llevado palos ostras lo has dejado al fondo de la 1-5 y estaba en 1 claro pero está muy fuerte yo lo digo sobre todo por las cartas nuevas yo creo que la verdad es que un bus un bus del tortado que se ha llevado como un incrementito no lo sé ponedlo en los comentarios super heavy samurai mis condolencias a nuestro amigo Carlos creo que vamos a estrenar la categoría de robe ahora sí uff también tiene es que hay por favor sigue estando bien chicos por si no me conocéis yo soy muy negativo sigue estando bien no es uno no es one card combo ahora ahora son hay alguna one card que hay si tienes ogre y con gama 1 pues pero realmente hay hace ping ping hace 5.8 haces un link y ya empiezas pones escala busca ha perdido el poder jugar que le ayudaba mucho le ayudaba mucho a evitar cosas y el rival tenía que tenía que jugar con miedo al final entonces si me dejas pasar cosas hasta que yo pueda jugar pues por mi bien porque me estás dejando pasar cosas y si no me dejas pasar y me interrumpes pues te voy a encadenar el gama voy a hacer accel sincron y voy a sacar la balonesa antes de empezar a jugar entonces yo creo que eso era eso y los one card combos eran las fortalezas del mazo al haber perdido el gama y al yo estaba hablando de ponerlo en rogue no de ponerlo de los más altos del tierno no lo sé yo no soy muy positivo con el con el super heavy no fuerte ¿te lo voy a poner en rogue? no lo digas que lo voy a poner en rogue pero yo creo disc disc super heavy rogue no me acuerdo de esto no me va bueno nos decís vosotros qué opináis en los comentarios por favor que alguien resuelva esta dica a ver sky negativo pues siendo negativo yo sky la pondría en rogue por el momento sí que es cierto que está prácticamente full power con dos engage tres multi roll ya te la pongo ya la mudo le han sacado hace poco los linkage que le facilita el tener OTK que eso es algo que antes no tenía pero hay que ver cómo se desenvuelve en el formato o sea tener en cuenta que venimos de un formato en el que no se jugaba bueno y que sigue estando de varios formatos en los que no se jugaba entonces hay que ver cómo se adapta y si entra entonces yo creo que soy reservado y lo pondría en rogue Diego sé que lo pondría en tier 2 seguro pero seguro que le ponen un poquito de las cañas sobre todo contra muchos mazos le puedes encontrar a la caña no me malinterpretes que sea rogue no quiere decir que el mazo sea mal el mazo me parece buenísimo rogue aquí es que puede ser un torneo tranquilamente y puede rober es que si tú le dedicas tiempo al mazo conoces las interacciones del mazo estás puesto en el formato y sabes cómo jugarlo contra los mazos del formato lo puedes hacer muy bien pero que de por sí el mazo no está al nivel de los demás no quiere decir que sea malo yo mismo juego Sky Striker pero de momento lo dejaría ahí en rogue hasta ver cómo evoluciona en mi opinión sprite ahora hablamos de sprite con sprite con cosas o sprite pura a ver sería es que pura alex sin gamma ya con el starter a dos a ver si el starter en consistencia gamma en la consistencia porque jugabas triple gamma triple teleport el tema de mama es el target del teleport y que podías también maltear cosas entonces si yo lo veo peor de lo que estaba seguro eso seguro que sigue verdad pero para eso tenemos la live fin arriba y con más cosas está bien puro se queda un poco atrás con runic bueno bueno tienes al menos el acceso rápido al 2 antes de hacer nada más sí pero el tema del starter es que si tú tienes bodies puedes hacer gigantes gigantes añadirte el que te busque y buscarte el starter entonces tampoco no es un hit muy duro sí no es un hit muy duro pero ¿qué te veías normal? ¿y si pagaban normal? claro o sea yo creo que el deck está en el punto en el que ahora mismo la normal es mucho más frágil si si te quitan el bicho con el que has hecho la normal suerte entonces lo veo más frágil en general al mazo por eso mismo y no es malo pero me gusta más peleante no puro entre comillas sino con el robe ¿robe? al final vamos a vamos a poner unos pocos en robe para mi para mi regocijo rica es una bala mira otro robe para mí ¿robe? sí es muy grande yo creo que rica es muy grande me parece fácil si no lo sabes jugar o sea fácil no perdón frágil si no lo sabes jugar sí si lo sabes jugar bien sí depende del piloto realmente pero no solo uno que puedes jugar y digas bueno yo creo yo creo que es un mazo que lleva un tiempo pasando un poco por debajo del radar pasando un poco desapercibido pero que está rascando tops y con buenos resultados o sea a mí el mazo me parece muy bueno ese problema que tienes los ideas sí sabes que vas a quedar arriba yo es que en este hemos cambiado los papeles yo era más optimista con este y este lo iba a poner en 1,5 el problema es eso yo el problema es si si juegas la variante con con handraps y con cross out pues puedes quitar de las handraps depende de cómo veas el matcha puedes quitar algunas de las handraps si tienes algo de hueco por precio el mazo no es caro que yo creo que también está se puede jugar sin sin terion también puedes jugarlo con terion que te da un plus a ver el mazo tiene muchas cosas rober tú has puesto rober si vale sol sol se ve se ve beneficiado por la balde por el del long y porque han bajado otros mazos y a él no me han tocado sol sol también a ver yo he oponido tanto a ella como si juegas con el apel si además trae en eso que ha salido en la pedragón hace poco yo creo que os gusta la pedragón pero eso le a gusto tanto la pura como la pedragón yo creo que deberían estar en el mismo escalón y el del long lo mismo y eso oye que puedes llegar a la parte del del long genial que no vamos que vas fly que no pues lo juegas como se juega toda la vida que no no puedes llegar al juego bueno balones hachichao set blackout tienes espacio para non engine que siempre está muy bien es un mazo que es consistente ahora ya no te vas a comer gama a la normal sumon moye entonces eso está bien a mi me parece un mazo no sé si tiene 1.5 yo creo que sí 1.5 y alto es por aquí por aquí si no a ver si es que la cosa es de runic te mete con ¿qué? oh si yo incluso lo pondría por delante de runic te runic y te quitan un poco los tokens con la parte de runic si de momento lo dejamos así ahora hacemos un repaso general y vemos a ver y el último tratrix que todos sabemos dónde va a ir este era el único que yo que yo pero mejor la vez como si como mazo de trampas la vez y habrá que esperar a ver a alter based con lo nuevo a ver habrá que se ve 10 ranks medio combo habrá que ver sí la tratrix es un buen mazo es muy barato está muy bien para la gente que esté empezando o que se quiere iniciar en el competitivo está súper bien incluso para gente incluso para gente que ya lleve tiempo y que le guste ese estilo de juego creo que está muy bien y creo que es un deck que puede competir muy bien bueno si veis los últimos resultados de nacionales y torneos importantes regional y tal hay traprix que se colaren los tops por algo será no es que sea un mazmalo pero no está a nivel de los otros sí le toca bastante incluso igual ahora o si pasas las pocas introducciones que tienes y le limpias incluso ahora viéndolo igual creo que con marines me voy un poco arriba igual un robo claro hablando así ahora de traprix digo si pues casi yo creo que los tier 1 están bien puestos los tier 1 si yo creo que es así y haciendo una diferenciación yo creo que hay un peldaño entre castira y los otros dos un poquito creo que castira sigue siendo el mejor mazo y creo que con Array's Harpass le sigue valiendo para ganar creo que Brandez está mejor de lo que estaba creo que la brince está súper bien creo que Brandez y la brince están más o menos en el mismo escalón como en la misma mesa el tier 1 me parece que está bien el 1.5 también dentro del sí y luego dentro del 1.5 podríamos debatir que un mazo esté un poco mejor que otro pero bueno eso es un poco ya más o sea se va a meterse más también ahora empezar claro también hay que ver cómo evoluciona el formato de eso eso es lo de siempre hay que ver cómo evoluciona la gente que ha vendido ocurre ya que se ponga a jugar otra cosa pues al final es más gente más probabilidades de otros decks es que la magma yo no la veo ah el tier 2 bien bien sí yo creo que no hay es un poquito también por rally depende del soporte dinos depende del soporte a ver qué tal o el prize depende del soporte también si le salen cartas nuevas y bueno de vuelta y y el roger roger bien yo estoy pensando que esto de aquí señor super heavy bueno cabe decir que esta lista no es no está escrita en piedra vale es lo que nosotros pensamos de los mágicos que hay ahí yo fui al monte sí lo sacaste sí con yugi estuve hablando con yami yugi vale date super heavy no lo pongas en rojo pues nada esto es la palabra de yami yugi no que lo que iba a decir que es una percepción que tenemos nosotros sobre el meta actual cómo creemos que va a funcionar y cómo vemos que están los mazos actualmente si vosotros pensáis distinto hacernoslo saber en los comentarios que estamos encantados de comentarlo con vosotros y de ver qué es lo que opináis efectivamente te va a tirar un poquito te va a tirar un poquito es que luego como siempre los comentarios para todos no para nosotros para nosotros también claro sí y también para para otras personas que igual echan si vosotros estáis en falta algún de puede ser que otras personas también le tienen falta entonces ponerlo para que lo vean si os ha gustado el vídeo darle like suscribiros y nos vemos en el siguiente aquí os esperamos adiós queremos agradecer el apoyo a Dinamizaciones Aventum os dejamos el link a la página web en la descripción le echáis un vistacillo a las diferentes actividades que van realizando en la que también nos encontramos nosotros enseñándoos a jugar yugio así que os esperamos por allí y nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!